Se anticipó, este fue un estudio del año 2017, que el año 2027, en Estados Unidos, se va a producir el cruce, donde van a ser más los trabajadores independientes que los trabajadores dependientes. Y si bien esta predicción es del año 2017, la verdad es que cuando uno empieza a ver las cifras, acompañan esta predicción. En el 2022, el 39% de los trabajadores en Estados Unidos ya trabajaba de manera independiente. Y algo bastante interesante que se ve, es que si bien muchos de los que trabajaban de manera independiente no necesariamente tenían estudios universitarios, ese porcentaje cada vez ha ido creciendo más. Y hoy día ya llegan a ser 26% de esos trabajadores independientes tienen un título universitario. Y esto es algo que nosotros tenemos que mirar, tenemos que entender, tenemos también que hacer una proyección. Tal como mostraba Aldo del partido de fútbol, entender que la próxima movida no está allá, sino que va a estar allá. ¿Qué es lo que va a pasar con este cambio en los empleos? ¿Qué es lo que está pasando con las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que está pasando con la generación de los milenios? Que hoy día es la principal fuerza de trabajo, pero ya vienen y ya están entrando los centenials. Que vienen con un mindset distinto, que valoran otros elementos en el trabajo. ¿Y cuáles son las grandes ventajas de esta gig economy y del trabajo independiente? La libertad, la flexibilidad, y eso es algo que hoy día está siendo muy valorado. También hay otras desventajas, es importante nombrarlas. ¿Cuáles son las desventajas de este trabajo independiente? Por un lado, yo no voy a tener la comodidad de tener mi paquete de beneficios. ¿Cómo no? Tener el paquete de beneficios, ¿sí? El celular, el seguro de salud, el seguro complementario, días extras de vacaciones, muchas cosas. Un trabajo independiente yo no lo tengo. Yo no tengo un solo empleador, pero tampoco tengo ese paquete de beneficios. Y obviamente también, cuando yo no tengo un solo empleador, también hay mucha mayor incertidumbre con respecto a qué es lo que va a pasar con mi fuente de ingresos. Porque yo resulta que tengo dos empleadores y probablemente voy a tener mayor fluctuación. Pero hoy día, pese a esas desventajas, está pesando más la libertad y la flexibilidad. Está siendo una opción de las nuevas generaciones. ¿Cómo nosotros desde lo corporativo, cómo nosotros desde la empresa, vamos a plantearnos como una organización atractiva para trabajar? Es una pregunta que necesitamos hacernos hoy. Y necesitamos también entender cómo aprovechamos también esta nueva tendencia para revisar cuál es la composición de nuestro equipo y de nuestro talento y de nuestras fuentes de talento. La automatización va a reemplazar a la mayoría de los cargos. Y acá es importante entender dos cosas distintas. Por un lado, es el porcentaje de tareas que van a poder ser asumidas por la tecnología. Hoy día está en torno al 24%. Pero otra cosa es ver cuáles son los cargos que van a poder ser reemplazados totalmente por la tecnología. McKinsey declaraba en un estudio que solamente el 5% del total de los empleos se podía reemplazar 100% por las máquinas. Ese es un porcentaje que obviamente va variando en función de los avances de la tecnología. Y lo que va a pasar en su gran mayoría es que es un complemento. Es un complemento y tal como me decía mi amigo con respecto a qué va a pasar los programadores, vamos a tener como este alumno en práctica que es tecnológico, que es digital y que nos va a simplificar y nos va a ahorrar tiempo en algunas labores.